Los objetivos principales del Consejo de Producción es establecer una línea de base prospectiva para que podamos nosotros tomar esa información y delinear las ofertas educativas que estén acomodadas o alineadas con las oportunidades de desarrollo económico y social en nuestra provincia para que no haya esa desarticulación entre oferta educativa y demanda laboral. Nosotros estamos trabajando arduamente en llevar a la educación técnica profesional a todos los sectores de la provincia, creemos que la posibilidad de desarrollo económico en general del ser humano y de nuestra economía está fuertemente ligada a la capacitación de la aplicación tecnológica y en ese sentido estamos ya delineando la expansión territorial de las ofertas a distintas partes de la provincia y en particular estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de un complejo tecnológico en energías renovables que como que es la oferta del... como que es la salida y la propuesta del Ministerio de Educación al caso de la desactivación de la Silver Standard en Nueva Priquitas. Y lo más importante es que en este sentido es que el 14 y el 15 vamos a tener la visita del Instituto Nacional de Educación Tecnológica que son los que básicamente nos van a dar el aval para la institución de este complejo que tiene cuatro fases, digamos.